Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Que tengan de verdad muy, pero muy buen día. Es increíble el sinismo de la prensa hegemónica, cuando critica la inflación en tiempos de Alberto Fernández y sufría de amnesia en tiempos de Macri. Quiero recordarles a todos que cuando Macri dejó la presidencia, la inflación era del 53% de Macri. Hoy es un corrido de 50, de todos modos, es una pelea a la que hay que darle batalla. Tenemos en la Argentina 15 formadores de penitencia, 15 formadores de penitencia. Y hay que informarnos en una piecita y decirle con toda la autoridad que nos da la democracia y el Estado argentino, hay que decirles que les vamos a tirar encima todo el aparato de control del Estado. Y todas las inspecciones municipales, provinciales y nacionales, que los vamos a clausurar, los vamos a perseguir. Porque la inflación no es producto de la magia, es producto de la ambición expropiadora de quienes son los dueños de la economía. Son 15 tipos, los mismos de siempre. Monkey Board, Cotto, puedo darle toda la listita. Quizás mañana reconstruya la lista y se las dé, pero ahí hay que caerles con todo, con todo el peso del aparato del Estado. Y después, con un duro control de quien ve, a la hora de medir. Porque en definitiva, la desinflación es un mecanismo. Un directo de expropiación entre el salario de los proveedores. Ustedes saben que en los audios registramos una mejor situación a la hora de medir el consumo popular, a la hora de medir lo que es la actividad económica. Ahora, estamos mejor. Ahora, la inflación es como en todos los esfuerzos. Por eso debe ser el número uno de los temas. Otro gran tema que me preocupa por estas horas es el tema de la unidad. Necesitamos, como el pan de cada día, la unidad del frente de todos. Hubo todo un largo debate sobre cómo pararnos hacia el Fondo Humanitario Internacional. Nos peleamos casi a los gritos, con posiciones totalmente distintas. Ahora, sigo diciendo que el default es antiobrero, contrarrevolucionario, y es un instrumento brutal contra los trabajadores y el pueblo. Por más de que lo diga el Papa, yo no voy a estar a favor del default. Me parece una enorme responsabilidad. Ahora, más allá de las diferencias, necesitamos unidad. Si el frente de todos no está unido, se abren las puertas del gobierno. Van a venir ellos, van a venir a imponer sus políticas neoliberales conservadoras, que ya las conocemos de memoria y que le han hecho un enorme daño a nuestro pueblo una y otra vez. Por eso es necesario que estemos unidos, que tengamos puentes, que bajemos el nivel de debate entre nosotros, que volvamos a mirarnos como hermanos, como compañeros. Estamos en un momento muy potente en la historia. Hay que abandonar el camino de la descalificación. Acá nadie es traidor, acá nadie le quebraron la conciencia, ni yo ni mucho menos. Tenemos posiciones distintas. Bueno, creo que esta semana finalmente va a ser aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado, sin demasiadas resistencias. Y la verdad creo que tenemos que recuperar rápidamente esos espacios de unidad. Ojalá podamos abandonar los hegemonismos internos. A ver, yo quiero a la Cámpora como parte del gobierno. Ahora no quiero que sea todo el gobierno. Yo quiero a la Cámpora como parte del frente de todos. Ahora no quiero que sea todo el frente de todos. Y me parece que en esto nos tenemos que escuchar, tenemos que abrir las orejas, tenemos que tratar de entender la situación en la que estamos. En este momento, creo que no va a ayudar a cambiar con generosidad este momento tan particular, tan peculiar de la historia argentina. Tenemos ese enorme desafío. A ver, si hoy se rompiera al frente de todos, sería una catástrofe enorme. Una catástrofe enorme. Porque ahí sí estaríamos abriendo las puertas del infierno al macrismo ladrón, mafioso, ese que nos ha hecho tanto daño. Desde el 24 de marzo del 76 a la fecha. Porque en definitiva son exactamente los mismos intereses. Para que el plan de Guzmán sea un plan exitoso, necesitamos no ajustar, no llevar adelante reformas que sean un derecho, cobrarle a los derechos. Tenemos que tener los instrumentos de cobranza de impuestos bien afilados, bien afinados. La FIPS, los puertos, las aduanas. Necesitamos pulverizar la evasión fiscal en los trabajos, las malas de impuestos. Tenemos que ir a fondo en toda esta región. Tenemos que dar batalla. Por eso dependemos de una actitud firme del Presidente de la República. Bueno, hagamos fuerza entre todos para que, bueno, finalmente estos instrumentos puedan funcionar de manera absolutamente eficaz. Me parece que hay que terminar con las mentiras, con las mentiras, decirnos claramente la verdad. Y me parece que van apareciendo comunicadores que empezamos a tener un lenguaje común. Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Leandro Santoro, Milenía. Parece que estamos construyendo un espacio, no político de ninguna manera, sino un espacio de comunicación en el imaginario colectivo de los argentinos. Al que hay que seguir con muchísimo detenimiento. Que tengan muy, pero muy buen día. Un abrazo grande y mucha fuerza. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias.